Muchachos, separados, listo, se graba, toma dos, tres, dos Y en zona backline, la música que quedó para quedarse La banda Tex Tex con esa canción que dice Hace tiempo que no sé nada de ti Los recuerdos no me dejan ser feliz La banda Tex Tex Hace tiempo que te quiero ir a buscar Los recuerdos no me dejan descansar Hace tiempo que no sé nada de ti Los recuerdos no me dejan ser feliz ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Si te has casado? ¿O divorciado? ¿O sola estás? ¿Dame una señal? Si por las redes Estás en Facebook ¿Estás muy lejos? ¿O cerca estás? ¿No? ¿Obre lojas? ¿No? ¿No? ¿Ocaso? ¿No? ¿No? Hola, no te asustes por favor Que yo tan solo te quisiera saludar Que te fui, no me avisaste que tu amor Ya se elevaba a un nuevo amanecer Hace tiempo que te quiero ir a buscar Los recuerdos, ay no me dejan descansar Hace tiempo que no sé nada de ti Los recuerdos no me dejan ser feliz No me dejan descansar Ha 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 Adiós Corte, voy para allá Hace tiempo que te quiero ir a buscar